Hola amigos, bienvenidos a la presente emisión de Centro Sur de Noticias. Vivimos el jueves antesala del fin de semana es 4 de septiembre año 2014. Soy Joel Ramírez y por supuesto aquí estamos dispuestos a repasar los hechos noticiosos que se convirtieron en noticias en este día. De inmediato conocemos los principales titulares. Desconocidos incendian vehículo de Pablo Esteves, coordinador del Falpo en esta ciudad. Dirigente reformista considera como muy grave la delincuencia en San Cristóbal. Policía reapresa a cuatro reclusos que escaparon de la cárcel de Villa Altagracia. Y Pacholi advierte a Raúl Mondesí que si atenta contra su familia responderá personalmente. Iniciamos la presente emisión con el coordinador municipal del Falpo en esta provincia de San Cristóbal Pablo Esteves que denunció que por instrucciones del alcalde Raúl Mondesí varios de sus colaboradores incendiaron anoche su camioneta como represalia por las críticas que este y otros dirigentes comunitarios han hecho al ayuntamiento. Nuestro compañero Alexander Vallecco nos cuenta. Pablo Esteves, coordinador municipal del Frente Amplo de Ducha Popular, Falpo, denunció que por instrucciones del alcalde Raúl Mondesí varios de sus colaboradores incendiaron anoche su camioneta, la cual destruyeron significativamente. Según Esteves, el hecho se produce como represalia por las constantes críticas que este y otros dirigentes comunitarios han realizado al ayuntamiento. El alcalde Raúl Mondesí tiene que terminar en los tribunales. El alcalde tiene que explicarle al país qué ha hecho con los 1.700 millones de pesos que han pasado por sus manos. Nosotros no nos amedrentaremos ante esta situación. Estamos ya acostumbrados a los actos delincuenciales que proceden y emanan del cerebro del alcalde. Nosotros queremos responsabilizar al alcalde Raúl Mondesí, Estanislao Muñoz, a Vitongo, a la mafia, a Ambioris, de estos hechos que se han perpetuado en la ciudad de San Cristóbal cada vez que un dirigente social quiere explicarle a San Cristóbal sobre la corrupción y el desfalco que hay en el ayuntamiento. Que explique el alcalde ante la Procuraduría General de la República qué hizo con los 76 millones de pesos que están faltando, que no tienen explicación de qué se hizo en la auditoría del año 2012. Y que el país sepa que no se ha podido ejecutar la auditoría del 2013 porque ellos de manera violenta rechazaron a los funcionarios de la Cámara de Cuentas que iban a ejecutar esa auditoría. Este es el momento en el que el barco comienza a hundirse y las ratas han comenzado a saltar de él. Este es un viaje sin regreso que terminará en la justicia dominicana y que terminará finalmente con el alcalde Raúl Mondesí apresado y sometido a la acción de la justicia. Esteves mostró a las cámaras de este noticiario la camioneta Chevrolet que se encuentra totalmente quemada. El hecho se produjo en el parqueo del edificio Francesca, la residencial Montaz de Maderveja Sur, donde reside el dirigente social. De su lado, el comandante provincial de la Policía Nacional, Coronel Tomás Aquino, se comprometió a garantizar la integridad física de Pablo Esteves. La Policía Nacional, de manera específica, tendrá una vigilancia especial en esos lugares, en la periferia de su casa, de sus bienes, a fin de evitar que cualquier desaprensivo quiera accionar de una manera delictiva. En el día de ayer, personal de la Procuraduría General de la República intervino al Ayuntamiento Municipal, por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Y el dirigente reformista Bernie Metz considera preocupante el alto nivel de delincuencia que afecta a la provincia de San Cristóbal, por lo que puso en duda que exista una disminución en los actos delictivos y criminales en esta ciudad, como señaló el jefe de la Policía Nacional Mayor General, Manuel Castro Castillo. La criminalidad y la violencia se mide por cada 100.000 habitantes. El país estaba siempre en un índice entre 25 y 26 personas fallecidas por violencia en base a 100.000. San Cristóbal, lo han dicho las autoridades mucho tiempo, que es de los principales índices lamentablemente mayor delincuencia y mayor criminalidad. Yo no tengo acceso a ese estudio y me gusta llevarme a las fuentes oficiales porque hay que leerles los datos que ellos dan. Ahora bien, lo que se vive hoy en San Cristóbal, con la muerte reciente de un joven empresario, de familia que ha sido atacada, la familia tradicional de Cominé Díaz que fue atacada en su vehículo, no nos parece que haya bajado el índice. Nosotros quisiéramos tener un dato más específico de la policía en ese sentido. El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Mayoritario, Luis Abinader, visitó diversos sectores del municipio de Villa Altagracia, donde sostuvo encuentro con jóvenes profesionales, obreros y amantes de casas para conocer sus necesidades. Nuestra compañera Yanel Quis Sánchez nos recuerda. Abinader se comprometió a dar su apoyo a las aspiraciones a alcalde que tiene el doctor Edwin Ferreira y además dijo que un gobierno encabezado por él se tomará en cuenta ese municipio. Criticó que la biblioteca pública de ese municipio esté en mal estado y llamó a los seguidores de su proyecto a trabajar para lograr la victoria en las elecciones del 2016. Aprovechó la ocasión para pedir a los congresistas, alcaldes y regidores del PRM a actuar diferente al PRD. Mirar al pasado para no permitir los mismos errores, pero rescatar lo que se hizo bien en el pasado. Yanel Quis Sánchez, Centro Sur de Noticias. Ya estamos en salud. Aquí siempre compartimos un tema de tu interés. Préstale mucha atención al de este día. La toronja es el resultado de la mezcla entre la naranja y el pomelo. Es una fruta con alto contenido de antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro. Además, contiene muy poca azúcar, lo que ayuda a bajar de peso y acelera el metabolismo. Comer una toronja al día ayuda a reducir en un 15% los niveles de colesterol malo y en la sangre un 27% los triglicéridos. Su alto contenido en vitamina C ayuda a desvanecer las manchas de la piel ocasionadas por la producción excesiva de pigmentos de la piel. Incluir esta fruta en su dieta lo ayudaría a perder peso. Un estudio reveló que las personas que comieron la mitad de una toronja antes de cada comida perdieron 3 libras después de las 12 semanas. La toronja tiene compuestos que queman grasa y ayudan a la estabilización del azúcar en la sangre. Su alto contenido en vitamina C incrementa la producción de colágeno, lo que ayuda a mantener su piel en perfectas condiciones libres de celulitis. Nosotros vamos a publicidad, cuando estemos de regreso tenemos más informaciones, no le cambies, ya volvemos. La esquina de la Yaroa Aprovecha nuestras ofertas martes y jueves. Llama ahora 809-288-2595 con servicio a domicilio. Cápsula informativa sobre los terremotos. A continuación, les vamos a presentar medidas a tomar antes, durante y después de un terremoto. Antes de un terremoto. Identifique los lugares seguros de su casa y en la comunidad. Refuerce las estructuras en mal estado. Tenga listos reservas de alimentos, dígase agua, medicamentos, radiobaterías y linternas. No ubique objetos pesados en lugares altos. Sujete los muebles contra la pared y mantenga las escaleras y salidas libres de obstáculos. Durante un terremoto. Si se encuentra dentro de un establecimiento comercial, aléjese de las ventanas, colóquese debajo de las puertas y marcos reforzados. No se precipite a bajar escaleras y no utilice el ascensor. Si está en el exterior, aléjese de los edificios altos y postes de energía. Si está conduciendo, busque un lugar seguro y permanezca dentro del vehículo. Después de un terremoto. Verifique las condiciones de su familia y hogar. Mantenga desconectado la electricidad por unas horas. Verifique las condiciones de su alrededor y reporte los daños. Recuerde que los terremotos pueden provocar incendios y deslizamientos. Manténgase atento porque es mejor prevenir. Una cortesía de Cablevisión Canal 8. Orgullo nuestro. Para equipar tu hogar, Distribuidora del Sur. Estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur. La casa del pobre. Donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida. Pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araujo, teléfono 809-528-2450, Distribuidora del Sur. La casa del pobre. La odontología moderna exige estética, higiene y funcionabilidad. Todo esto lo encontramos en el Centro Odontológico Corazón de Jesús. Con los profesionales altamente capacitados y biomateriales de la mejor calidad. Tenemos todas las especialidades en el área odontológica. Con la dirección del Dr. Manuel Norberto. Estamos ubicados en la Avenida Constitución 132. Con el teléfono 809-528-5303. Centro Odontológico Corazón de Jesús. Agua Castalia. Fuente de Pureza. Servicio a domicilio 809-528-6161. Agua Castalia. Fuente de Pureza. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos este bloque con el resumen de las informaciones internacionales. El Senado acogió las observaciones que hizo el presidente Danilo Medina a la ley que declara Parque Nacional Loma Miranda. Solo tres senadores votaron en contra de 29 que estaban presentes. Euclides Sánchez, Sonia Mateo y Amable Aristi. La Cámara Arta convirtió en Parque Nacional a Loma Miranda en la sesión del pasado miércoles 26 de agosto. Sin embargo, con esta acción del Senado queda sin efecto esta declaratoria. En otra información, el ministro de Defensa general William Muñoz dijo que las unidades castrenses entraron ayer en estado de acuertalamiento en apresto operacional y en condiciones de ejecutar planes de contingencia para reforzar la seguridad. Ante las amenazas de manifestaciones populares para presionar al poder ejecutivo a promulgar la ley que declara a Loma Miranda Parque Nacional, según una fuente de ámbito castrense. En efecto, la policía y los mandos militares han establecido un canal de comunicación y operación constante para garantizar la seguridad de los ciudadanos y frustrar cualquier amenaza a la propiedad pública y privada. Y para finalizar, la Policía Nacional y el Ministerio Público de Santiago investigan la muerte de un reconocido médico de esa ciudad, cuyo cadáver fue encontrado, amordazado y calcinado en el interior del baúl de un carro en la autopista Duarte Terramo La Vega, Bonao. La víctima, identificada como José Alcántara Ten, era el encargado de la unidad de oncología del Hospital Presidente Estrella Oreña del Instituto Dominicano de Seguros Sociales de Santiago. Su esposa, que también es médico, Lisette Guerrero, pidió a la Policía Nacional que profundice las investigaciones del caso. En las nacionales de Centro Sur de Noticias, Janel Kis, Sánchez. Amigos, y continuando con más informaciones, fueron reapresados cuatro de cinco retrusos que se juzgaron en la madrugada del domingo de la cárcel preventiva policial del municipio de Villa Alcagracia. Orlando Landa, Santo de León Marrero, Giancarlo Figueroa y Fran Kelly Mesa, acusados de atraco y robo de motocicleta, fueron reapresados, pero sigue prófugo. Otro identificado como Víctor Roque Santos, acusado de narcotráfico. La tarde del domingo, uno de los presos que se escaparon se entregó a través del alcalde municipal Luis Pavolo. El recluso Orlando Landa, de 18 años de edad, le fue entregado a la coronela Antonia Inés de la Cruz Pereira, quien presta servicio en Villa Altagracia. Yanel Kis, Sánchez, Centro Sur de Noticias. Es tiempo de conectar con nuestra compañera Julia Ortega, ya se encuentra dispuesta a brindarnos las informaciones del mundo en las internacionales. Sí, muy buenas noches de hoy. Señores, la niña secuestrada por su padre sospechoso de jidaísmo, vuelve a Francia. Su madre la rescató. Veamos. Una madre rescata a su hija de las garras del islámico radical. La mujer ha recuperado a la pequeña de dos años de edad después de que pasara 11 meses en Siria con su padre, sospechoso de jidaísmo y detenido en Holanda. La madre había pedido a las autoridades que declaren a la pequeña la rehén francesa más joven. En otro orden, inocentes, tras más de 30 años de prisión, dos hermanos de Carolina del Norte han sido declarados inocentes después de que un text de ADN demostraran que no habían violado ni matado a una joven. Han pasado más de 30 años de prisión y tan solo tenían 15 y 19 años cuando fueron detenidos en 1983. En otro orden, Nápoles celebra la gran fiesta anual de la pizza. La pizza es para Nápoles lo que es el gazpacho para Andalucía y la hamburguesa para Estados Unidos. Este ha sido el cuarto año en que se forma la mayor pizzería del mundo al aire libre. El paseo marítimo se ha colocado medio centenar de hornos de leña para atender a 4.700 comensales. Señores, si la principal seña de identidad gastronómica napolitana es capaz de aglutinar a miles de turistas que se apuntan al gran festival de la pizza, segurará hasta el domingo. Joel, vamos a poner un vuelo a unos para Italia a comer pizza porque eso es hasta el domingo. Señores, esto es todo lo que tenemos hasta este minuto en las internacionales. Regreso contigo, Joel. Gracias a nuestra compañera Julia Ortega por las informaciones internacionales. Buenas noches para ti y mañana pues volveremos a reencontrarnos para que así nos pongas siempre, como cada noche, al canto de todo lo que está aconteciendo en fuera de nuestras fronteras, en las noticias del mundo. Vamos ahora a cambiar de tema y por supuesto recibimos a nuestro director de prensa, Pulito Pereira, y su comentario de actualidad. Buenas noches, Pulito. Muchas gracias. La Cámara de Cuenta y la Procuraduría General de la República intervinieron en el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal desde ayer. Y eso es positivo siempre y cuando de ahí salga realmente la verdad de todo lo que está pasando en asuntos de deudas, compromisos, contratos, etc., etc., etc. Porque hay que dejarse ya de perder tiempo, hacer show y ligarlo todo a la política. Esas comisiones que están interviniendo en el Ayuntamiento e investigando todas las documentaciones, espero que cuando concluyan le den a la prensa importantes declaraciones de los resultados de esas investigaciones. Por otra parte, lamentamos mucho lo sucedido al comunicador y también hombre de hombre que trabaja en los diferentes medios llamado Pablo Estevez, el cual su vehículo fue incendiado en su propia residencia. Pablo Estevez es un hombre ligado al falco, una persona ligada también al medio ambiente, y se informa que en horas de la madrugada su vehículo, colocado en su propio marquesino, lo incendiaron y se acusan a elementos, dice él, ligado al alcalde Raúl Mondesí Avelino. No sé si él o no es él, yo lo que sé que sí es cierto es un acto vandálico, terrorista, el cual tenemos que rechazar. Muchas gracias. Nosotros vamos a conectar ahora a ver cómo andan las condiciones del tiempo para esta noche y las primeras horas de mañana. La Oficina Nacional de Meteorología informó que para el día de hoy, los modelos de predicciones de lluvias son consistentes en mostrar una atmósfera con poco contenido de humedad, a pesar de que estamos bajo la incidencia de una onda tropical en nuestra área de pronóstico, pero que no muestra abundante nubosidad para provocar aguaceros de importancia sobre el país. Solo los efectos locales de calentamiento diurno y la orografía del terreno pudiesen estimular la formación de nubes de desarrollo vertical y general, algunos chubascos con tronadas en horas de la tarde hasta anochecer, principalmente sobre las provincias Atomayor, Tajabón, Santiago, Rodríguez, Elias Piña, San Juan de la Maguana y Monteplata. Por otro lado, la sensación de calor seguirá siendo elevado. La humedad en el ambiente y la incidencia de los rayos solares mantendrán el día caluroso. Es tiempo de conocer el resumen de las informaciones del mundo de los deportes en CDC. El comentario de San Cristóbal reconoció al Departamento de Deportes de la Universidad Dominicana OIM por sus aportes al estudiantado y a los deportistas de esta ciudad. La entidad que reúne a cientos de niños y jóvenes hizo entrega de una placa de reconocimiento al dirigente Rubén Hernández, encargado de deportes del prestigioso Centro de Estudios Académicos. Además, precisó que todo se debe al rector de la Alta Casa de Estudios, José Rafael Abinader, el cual brinda todo tipo de facilidades para que los atletas puedan estudiar en la OIM. De su lado, Luis Lorenzo valoró el trabajo que por año ha venido realizando Rubén Hernández a cargo de ese departamento de deportes. Y en otra información, la selección dominicana de baloncesto que participa en el Mundial de esa disciplina que se realiza en España, clasificó hoy para la segunda ronda luego de la victoria de Nueva Zelanda ante Finlandia. Estamos en segunda ronda. ¡Viva República Dominicana! Fue el mensaje que publicó la selección en su cuenta de Twitter. Ayer, República Dominicana hizo el esfuerzo, pero contener por completo a Estados Unidos fue imposible. Sin Francisco García, lo que ya nos cayeron el miércoles 106 a 71 ante los norteamericanos durante el penúltimo día de acción de la fase preliminar del campeonato mundial de baloncesto. En los deportes de Centro Sur de Noticias, Alexander Vallejo. ¡Conectamos con publicidad! Cuando estemos de regreso hay más informaciones. Así es que les invito a que no le cambie. Ya volvemos a CSN Emisiones de Live. Plaza Valerio. Todo lo que necesites en el área de ferretería. En La Grandota lo encontrarás. Maciel Comercial Ferretería. Los muebles, neveras, estufas y todo para tu hogar. Electromuebles Daniela. Visítanos en el kilómetro 2, carretera San Cristóbal Baní, con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952. Plaza Valerio. Gracias por ver el video. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos, siempre quiero. Gracias por continuar con nosotros y de inmediato vamos a ver cómo andan las cotizaciones de las monedas extranjeras y las informaciones más importantes en el ámbito económico. La remediación ambiental del área intervenida por la empresa Rosario Dominicana Seporá en las inmediaciones del yacimiento minero, donde actualmente opera la Barrigord Corporation, no se ha completado por falta de disposición del Estado Dominicano, según indicó el gerente de comunicaciones de la multinacional Jorge Esteva. Cotización de las monedas extranjeras en el mercado nacional. Tenemos que la compra del dólar se encuentra a 43 pesos con 25 centavos, su venta a 43 pesos con 78 centavos, mientras que la compra del euro se encuentra a 56 pesos con 60 centavos, su venta a 57 pesos con 90 centavos. El barril del petróleo se encuentra a 102 dólares con 77 centavos de dólar, aumentó 2 dólares con 43 centavos de dólar. Amigos, continuando con más informaciones en el plano local, el electo presidente de la sala capitular de Omar de la Rosa denunció que varios regidores todavía no han recibido sus pagos correspondientes al mes pasado y a otros concejales se les han entregado cheques sin fondo. Nosotros hemos venido a hacer un reclamo porque algunos colegas no han cobrado y otros, como es el caso nuestro, los cheques que no han dado no tienen fondo. Entonces nosotros no hemos querido venir a hacerle daño a nadie, lo que pasa es que el caso ya se ha salido de la mano y ya hacemos un llamado a todos los sectores sociales para que este problema que hay en San Cristóbal de los cheques sin fondo del mamaneo municipal sea resuelto. Ellos parece que todavía no se han dado cuenta de lo que está pasando. Para ellos es una situación normal, parece. Y el dirigente comunitario Manuel Antonio Nina Pacholi lamentó el incidente donde fue incendiado un vehículo del coordinador local del FALP, Pablo Esteves, a su vez responsabiliza de cualquier agresión de este que este pueda sufrir al alcalde municipal Raúl Mondesí. Los detalles con nuestro compañero Alexander Vallejo. Manuel Antonio Nina Ramírez Pacholi lamentó el incidente donde fue incendiado un vehículo del coordinador municipal del FALP, Pablo Esteves, por lo que exigió una condena contra este hecho. Anoche a eso de 11 y media, 12, no sé precisar, yo sé que estaba el canal 11 en el noticiario, Pablo me llamó Cepacholi y me acaban de quemar la camioneta. Este, esa camioneta ya se hacía día que una persona sin querer la chocó ahí cerca del Palacio de Justicia, pero eso fue un accidente normal y entonces la tenía estacionada en su casa, chocada, le había quitado la batería porque ese vehículo tiene un tanque de gas propano. Y entonces tuvieron que acudir los bomberos porque sacó a su familia de la casa, porque podía estallar el tanque de gas propano y en ese sentido, en ese sentido, nos llamó. Pacholi, como también se le conoce, hizo una advertencia al alcalde municipal Raúl Mondesí, responsabilizándole de cualquier agresión que pueda sufrir su familia o el propio Pablo Esteves. Es donde él comprobenden y que hasta la constitución establece el derecho a la defensa cuando son conculgados y negados nuestros derechos. Y yo le digo al síndico personalmente que es más fácil para él matarme a mí, que apunten bien, que me maten, que no me dejen vivo. Responsablemente lo digo porque si sus perros de presa a la familia del compañero Pablo Esteves o a mi familia cae en uno de mis hijos, mi esposa o de la familia de Pablo Esteves, yo responsablemente, públicamente digo aquí que el síndico no tendrá donde enconderse porque yo no iré por los perros, yo iré por el amo. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Bien amigos y nosotros así concluimos con esta emisión de Centro Sur de Noticias. En pantalla compartimos nuestro portal para que ustedes puedan ver las noticias ampliadas con audio y video. www.centrosurdenoticias.com Al igual que nuestras redes sociales y nuestros números telefónicos. A ustedes por supuesto decirles que pueden estar en conexión conmigo también a través de mi red social, la más directa que es el Twitter, arroba joeljamires88. Pasen todos feliz resto de la noche. Nos encontramos mañana si Dios lo permite. Yo soy Joel Jamires, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!